Hola amigos viajeros, continuando con mi visita a Yucatán, ahora les hablaré sobre Isamal Pueblo Mágico, en el estado de Yucatán. Cómo llegar hasta aquí, qué comer y qué visitar. No se te olvide antes darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es KITITOURS, ¡arrancamos! Para llegar, tomamos la carretera 180 desde Mérida y la salida 11 hacia Isamal, y llegamos en poco más de una hora. Salimos temprano para aprovechar el día. ¡Woohoo! ¡Ya vamos a Isamal! ¡Woohoo! Según esto vamos a hacer hora y cuarto, esperemos que se respete el tiempo. Hace rato pasamos un bloqueo por la carretera, fueron como 5 minutos más, pero miren la carretera. Tena de visitación. Tramo prácticamente recto, así, rapidito. Isamal viene del maya Itzmal, rocío que cae del cielo. Es una pequeña ciudad en la región centro de Yucatán, a una distancia de aproximadamente 70 kilómetros al este de Mérida, y cuenta con una población de cerca de 18 mil habitantes. Fue fundada a mediados del siglo XVI sobre los vestigios de una antigua ciudad maya. Fue llamada Pueblo Mágico desde 2002. Es conocida como la Ciudad Amarilla, ya que todas las construcciones de este lugar están pintadas de amarillo. Estamos llegando a Isamal, y esta es la pirámide de Isamatul. Miren, cheque que bonita. Pero bueno, está cerrada, la cerca está cerrada, no sé si esto sea permanente o porque sea así, pero la podemos apreciar, entonces no pudimos subir en esto. La pirámide de Isamatul es la segunda construcción más grande e importante después de Kinnich Kakmo. Su nombre significa el que recibe o posee la gracia del cielo. Fue construida entre los años 300 y 600 de nuestra era. Mide 22 metros de altura. Y aquí un pequeño gatito porque somos bien pet friendly. Ya vamos llegando a la pirámide de Kinnich Kakmo. Espero lo haya pronunciado bien porque está medio difícil. Es una de las tantas pirámides que hay aquí en el pueblo. Hay un montón, todas son gratis. Y lo curioso es que están entre el mismo pueblo, o sea, no a los alrededores, en el mismo pueblo. Aquí está la entrada. Entonces venimos caminando por acá y ya vamos a visitar. Y ya está es la entrada. Vengan. Kinnich Kakmo significa guacamaya de fuego con rostro solar. Se interpreta que los mayas creían que el dios Kinnich bajaba en el ardor del sol del mediodía, para quemar y por tanto purificar los sacrificios o las ofrendas llevadas al panteón maya, usando para ello la forma de una guacamaya. Al parecer lo que subimos era nada más la entrada para llegar a la verdadera pirámide. Está un poquito alta. Vio los escalones medio sinuosos, pero vamos a intentar subir a ver si podemos llegar a la punta. Y aquí estamos en la punta de la pirámide. Sí logré llegar. ¿Ven qué bonita vista? Tenemos. Es la más grande en superficie de la península de Yucatán y la tercera de México, después de la del sol en Teotihuacán y Cholula en Puebla, con un volumen de 700 mil metros cúbicos. Por esta dimensión y por el conjunto arquitectónico que acompaña esta pirámide, se ha pensado que Izamal fue asiento de una de las entidades de mayor importancia demográfica, política y económicamente de Yucatán. Allí hay una vegetación que me da miedo porque hay unos ruidos, no sé si vaya a haber víboras o algo. Y miren allá, tenemos el ex convento. El ex convento de San Antonio de Padua fue el quinto convento construido en Yucatán. Fue edificado entre los años 1549 y 1561. Y ahorita que bajemos de la pirámide iremos para allá. Bueno, antes de ir, pasamos primero para comprar unos recuerdos en este local junto a la entrada de la pirámide. Y ya vamos llegando al centro del pueblo de Izamal. Aquí están las letras. Y ahí al fondo es el ex convento de San Antonio de Padua. Vamos a visitarlo. Pero antes nos tomamos nuestra fotito para el recuerdo. El convento fue fundado por los franciscanos, encabezados por Fray Diego de Landa. Y construido en lugar de la pirámide Pobl Hall-Chak. Cuyas piedras se usaron de material para el nuevo edificio. Esta pirámide era la más alta de las seis plataformas prehispánicas que se encontraban en Izamal. Lo que hasta la fecha permite que el convento sea visible desde distancias lejanas. Y en su época facilitaba a los franciscanos el control del lugar, al dominar gran parte del paisaje. La construcción fue dirigida por un reconocido arquitecto y maestro de la época, el padre Fray Juan de Mérida. El atrio principal es de forma rectangular. Y tiene una extensión de 7806.43 metros cuadrados. Lo que lo convierte en el atrio cerrado más grande de América y en el segundo más grande del mundo. Después de la plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano. Es su atrio el que le ha dado gran reconocimiento mundial al convento. Cuenta con un total de 75 arcos. Pero ninguno de los cuatro lados del gran rectángulo cuenta con el mismo número de arcos. Este es el interior de la capilla principal. Bueno, ahorita vamos a entrar al museo del excompeto de San Antonio del Padua. El acceso es por la módica cantidad de cinco pesitos. De ahí donde está la iglesia, mano izquierda está la entrada. Ahí dice museo, ahí te cobra alguien. Rápidamente no te van volviendo ni nada. Y nos vamos a ir. Este museo es realmente pequeño y tiene una exposición de objetos antiguos de los que destacan los ropajes de los sacerdotes que fueron usando en el paso de los años. Y también se encuentran algunas figuras de santos. Saliendo del excomvento, pasamos a desayunar al restaurante Moul, que se encuentra al lado izquierdo de este. Los precios son muy buenos y tiene desayunos muy variados. Te dan una entrada gratis de totopos, frijoles y otro aderezo tipo paté que no recuerdo cómo se llama, pero muy bueno. Pedimos paquete de huevos al gusto. Y ya saliendo del convento, le ponemos hambre, entonces venimos a desayunar al restaurante Moul, que está enfrentito de la plaza. A un costado, saliendo a la derecha del convento. Yo pedí unos huevos a la mexicana. Está muy rico. Muy bueno, vienen con sus frijolitos, una ensalada y petraña enterada de frijoles re fritos. Hasta aquí el día de hoy. En mi próximo video les contaré sobre mi viaje a Celestún, que está padrísimo. Antes de irte, no se te olvide de darme like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También sígueme en Instagram como kittytoursblogs89. Hasta la próxima amigos.